Viva acabándose el vino Hasta el fondo de su corazón Bebió diez vasos seguidos Apoyado en su viejo balcón La, 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 la Qué pequeño que estoy desde aquí La, 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 la Ya pasó todo de mí ser así Música Siete balcones abajo Aprendí a ser hombre y fui feliz Un día dijo que me amaba La, 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 la Música Hombres de gorras azules que sanan a la gente del lugar Sobre el asfalto hay un hombre pero a quien le puede importar Música Hoy se vendieron cuando y a Dios no Música 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 Música